El borreco cachetón, muchachos de la banda, ¿se lo sale? El borreco cachetón no lo trajeron. Vamos a ver, Roberto Alemán, el Jimmy de Zacatecas. Ahí te va Roberto Alemán, el Jimmy, que te va a dejar caer en los cielos y te tiene vuelta. Es la santoa, que sale a tu cuerpo bonito. El Jimmy con la cara y la cintura, va a dejar caer en los cielos. El duro que le cuenta, el Jimmy que le busca, el duro que se le manda, el duro que se le manda, el duro que se le queda sin sentido. Ahí te va a dejar caer en los cielos y te va a dejar caer en los cielos y te va a dejar caer en los cielos. El borreco cachetón, vamos por el centro naros, para el centro barrio, para el centro barrio, con el centro de negro. Se nos va a bajar en pie de de Zacatecas. En los cielos se le juega a la gama, el femenito, Rupoamadur, lleva cruzando piedras. El jibo recinto y así se va a dejar caer en los cielos.